El ex reo de conciencia y líder opositor de Venezuela, Leopoldo López, llegó esta semana a Costa Rica, refugio de exiliados, principalmente venezolanos y nicaragüenses. En la capital se reunió con ellos la tarde de este martes. Veamos a continuación los detalles de ese encuentro. Durante una visita a Costa Rica, el líder opositor venezolano Leopoldo López sostuvo un encuentro con exiliados venezolanos y nicaragüenses para intercambiar ideas, propuestas y acciones de resistencia cívica en Venezuela y Nicaragua. Al igual que en Venezuela, en Nicaragua la dictadura tiene y ha tenido siempre como principal estrategia dividirnos. Y yo estoy convencido que unidos, a pesar de diferencias que puedan haber, a pesar de experiencias en el pasado que se puedan haber tenido, es importante que hagamos nuestro mayor esfuerzo para unirnos y para poder transitar juntos. Y no solo unir a todos los demócratas que están luchando en Nicaragua, sino unir a los nicaragüenses con los venezolanos y con los cubanos y que hagamos un bloque común, compartido, comprometido con una lucha que es de todos. López resaltó la importancia de la unidad y el rol organizador que pueden desempeñar aún desde el exilio los demócratas que se oponen a los regímenes autoritarios en Latinoamérica. Acordamos un documento que se va a presentar ante la Asamblea Nacional de Costa Rica en representación de los pueblos de Nicaragua y de Venezuela, en contra del dictador Daniel Ortega y del dictador Nicolás Maduro, que ambos se apoyan entre sí, nutren sus dictaduras una con la otra y mantienen reprimidos a nuestro pueblo. El exreo de conciencia Leopoldo López permaneció más de cinco años en la cárcel y luego bajo arresto domiciliar. Posteriormente se escapó y se refugió en la Embajada de España hasta que logró salir de Venezuela en octubre de 2020. La nueva iniciativa propone coordinar a la oposición de Venezuela y Nicaragua para darle más fuerza a la denuncia internacional. Leer ese documento fue impactante porque no me doy cuenta que ambos países hemos sufrido mucho y estamos pasando las mismas situaciones y ver la voluntad que ellos tienen de acercarse a nosotros, de poder escucharnos y conversar y decir, elaboremos un documento donde sigamos pidiendo sanciones, donde podamos seguir denunciando internacionalmente. En el mensaje hacen un llamado a la Asamblea General de la OEA que se llevará a cabo entre el 10 y el 12 de noviembre para que ésta se pronuncie y desconozca los resultados de la votación en Nicaragua del 7 de noviembre, en que Daniel Ortega busca perpetuarse en el poder con sus principales oponentes encarcelados y bajo un estado policial de facto. Ese evento que va a ocurrir en Nicaragua va a deslegitimar aún más a Daniel Ortega y hay que buscar que esa deslegitimación se profundice y que pueda llevarse a la OEA, a la Unión Europea, a los parlamentos del mundo, que haya un pronunciamiento claro sobre la necesidad de ejercer más presión sobre la dictadura de Daniel Ortega. El exilio nicaragüense está preparando una manifestación en Costa Rica el 7 de noviembre. Venezuela tiene el mismo problema que tenemos nosotros y creo que juntando las dos fuerzas es más importante y más efectivo. Por eso estamos invitando a Venezuela y a Cuba también, si es posible, que este 7 de noviembre nos unamos en una gran marcha aquí en Costa Rica, que no podemos ir a Nicaragua a votar, ni ellos me imagino que podrán ir a Venezuela, entonces que ellos nos acompañen para poder desconocer estas elecciones que son una farsa en Nicaragua. Nosotros vamos a demostrar la fuerza, vamos a demostrar la moral, que todavía tenemos moral para seguir luchando en contra del orteguismo. Entonces, para mí es muy importante esa marcha, le vamos a demostrar la fuerza, el valor que todavía tenemos, vamos a alzar nuestras voces ese día y para nosotros va a ser una alegría estar toditos unidos acá en el exilio, todos esos movimientos. Desde acá le hacemos el llamado para que todos nos unamos y le demuestremos a Daniel Ortega que aún seguimos unidos y vamos a lograr nuestra meta. ¡Gracias por ver este video! Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo en Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.